Pero la producción se ha comunicado con Pablo Hapkin, que es el intendente de Rosario. Intendente, ¿cómo va? Marcelo Palacios, aquí en Radio La Red, y Fernando Carrafielo, nuestro corresponsal allí en Rosario. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto grande. Hola, Fernando. Bien, preocupado, Pablo, lo que escuchaba, la descripción de Fernando allí, nativo Rosario, contándonos esto a nosotros. ¿Me cuenta su estado? ¿Cómo está? ¿Ha salido de esa sensación de locura? Con enorme preocupación. Nosotros llevamos nueve días con hechos que involucran balaceras a instituciones públicas. La Agencia de Investigación Criminal, una balacera, una comisaría hecha en bicicleta, la de hoy sobre el distrito, un hecho muy grave en la puerta de News, un hecho de balacera del Sindicato de la Carne, sin que haya, perdón, dos hechos en un canal de televisión, en la televisión electoral. Ninguno de estos hechos hubo persecución posterior. En ninguno de estos hechos hubo un enfrentamiento. En ninguno de estos hechos hubo un accionar policial inmediato al hecho. Y eso es el reflejo de algo muy claro. No están en la calle las fuerzas que nos tienen que cuidar. Pero, Intendente, es muy fuerte lo que está diciendo usted. Porque, a ver, hay una confusión en la sociedad, hasta mismo nosotros, que creemos que el Intendente es el que manda todo. Manda la fuerza de seguridad, tiene todo bajo control. Pero que el Intendente de Rosario diga que siente que las instituciones policiales de seguridad no están brindando esa seguridad. Estamos viviendo como en un lugar donde... ¿Quién manda en Rosario? Yo no tengo a cargo ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces. Pero vivo acá, camino a la ciudad todo el día. Y te lo reafirmo, no tenemos la cantidad y la cálida de fuerzas para cuidarnos que deberíamos tener. Y todo el mundo habla de Rosario, pero no es la prioridad a la hora de actuar. Acá se habla de los hechos, pero no vienen, no están acá. El Ministro de Seguridad no está acá. ¿Me entendés, Marcelo? Totalmente, Pablo. Nosotros necesitamos que estén acá, que estén acá. Y si no, déjenme a mí nombrar los jefes. Pero esta es una ciudad que tiene un montón de cosas maravillosas, que si venía anoche teníamos los parques repletos de gente, pero tiene en un porcentaje de la ciudad hechos gravísimos, y eso hecho gravísimo... O sea, vos imaginate lo que es este punto. Una bicicleta, una persona en bicicleta, vale una comisaría. Y nadie sale a buscarlo. Pero entonces, perdón, Pablo, a buen entendedor, pocas palabras. No tienen cantidad, calidad, y hay una especie de relación, connivencia de que nadie sale a buscarlo, porque, no sé, o tienen miedo como policías, o tienen una relación mucho más estrecha de la que imaginamos nosotros. Pero te agrego una cosa de hoy, Marcelo, nosotros hoy, Fernando fue testigo, esta balacera sobre el centro de salud, sobre el distrito, integralmente, solo que allí fue en el sector del centro de salud, fue a la madrugada. Siete y media de la mañana estábamos con el tema, fue la agencia de investigación criminal. Recoge las vainas, marca la escena, ¿no? Lo que se hace habitualmente. A las dos horas, aparecen dos personas menor de edad, y señalan con un palo un cartel, que dicen, ¿ustedes no vieron esto? Estaban todos los móviles, los móviles vieron el cartel con la amenaza. No sabemos si estaba, si no estaba, si no lo vieron, si lo agregaron después. Vino la fiscal, no lo podía creer. No hay un vallado de seguridad, no hay un bloqueo de la cuadra, nada. Nada. Entonces no se puede seguir con este nivel de precariedad. Realmente es insoportable. Yo creo que también, perdón, ¿no? Sin conocer la problemática, y yo le aclaro que en mis años mozos, en mis épocas de Confantino, de Mar de Fondo y con Recondo, terminábamos de trabajar los viernes, nos íbamos a bailar, y a quedarnos a Rosario todo el sábado después. Era una época que teníamos nosotros, que hoy no lo haría, intendente. Pero hoy, si vos venís, y lo hacés, vas a encontrar incluso más linda la ciudad. No, pero lo tengo absolutamente claro. Pero esto es otra cosa. No, no, claro que es otra cosa. La declaración de Miguel Ángel Ruso el otro día, cuando dijo que no podían llevar refuerzos a Central, porque las esposas de los jugadores le decían no vayamos a Rosario, que nosotros estemos hablando de sedes para el Mundial, del 2030, y no mencionemos si hay un lugar con fanatismo por el fútbol, no mencionemos Rosario, probablemente porque uno dice qué bravo es organizar un Mundial en una sed. A mí me duele. A mí Rosario está vinculado a lo que yo te decía, Pablo, a mi juventud, a mis años mozos. Vamos a Rosario, vamos a bailarnos, qué damos, qué linda Rosario, qué hermoso. Y yo no estoy negando todo eso. Pero todo eso que el intendente diga, que hay precariedad con la policía, que aparte me gusta la valentía, Pablo, lo tuyo a decir, si no déjenme a mí, que pongo mi policía de confianza. Porque, Marcelo, precisamente todo lo hermoso que tiene esta ciudad no se puede ver por la situación de abandono que tenemos de quienes tienen potestad para cuidar las calles de nuestra ciudad, de quienes deben estar en las cárceles de donde se origina el 95% de los hechos de Rosario escuchando a los que están ahí condenados organizando delitos. Y ni viéndole la comunicación o escuchando qué dicen para poder intervenir y prevenir. Entonces yo, lo que uno también ve, se habla mucho de Rosario, pero después no es prioridad para la acción. No, se quedan solos ustedes. Así es. Y a la vez nos impide mostrar esto que sí, ni hablar, ¿no? Si alguien se imagina, nosotros somos la capital mundial del fútbol, Marcelo. Si imaginarse un mundial que no esté en Rosario es propio del absurdo. Pero tiene que ver un poco con lo que vos decís. Todo el mundo plantea esto, toma prevención. Pero ¿y dónde están? ¿Cuándo se ocupan de ayudarnos? Usted le está pidiendo, pero Pablo, vos le estás pidiendo con este pedido así desgarrador. ¿Qué le está pidiendo el presidente de la nación directamente? Le escribí al presidente, me contestó hace un rato, quedamos a conversar después. Por supuesto, hablo con el gobernador, hablo con... Me escribió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablé recién también. Esto es un problema nacional. No lo pueden dejar solo en esto, porque el problema de la Ciudad de Buenos Aires es un problema nacional. Nosotros no fabricamos droga ni armas, Marcelo. Llegan acá, entran acá. Después tenemos una situación logística que nos la trae. Y eso requiere que pongan más esfuerzo en Rosario. Yo creo que se comente la situación. Martín Candalaf. Sucedió en los últimos días, el primero de febrero, un hecho, yo creo, inédito en Rosario, recién usted lo mencionaba, Intendente, frente a la cancha de Newells, escuchen esto porque es increíble y no ha repercutido a nivel nacional, quizás como debería, un grupo de narcotraficantes secuestró a un artista callejero llamado Lorenzo Altamirano. Luego lo bajó de un auto y lo balearon frente a la cancha de Newells. La investigación encontró en uno de los bolsillos de la ropa de este artista callejero un mensaje contra otro grupo narco y algunos jefes de la barra de Newells. Este chico que fue asesinado, según cree la justicia, no tenía absolutamente nada que ver. Lo habían agarrado de la calle al azar y lo asesinaron para mandar un mensaje. A raíz de esto, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe acaba de decir que la policía perdió el control del territorio. Entiendo, intendente, por lo que decía recién, que usted coincide con esto que dijo recién el presidente de la Corte Suprema. Coincido. Habló hace un rato con el presidente de la Corte Suprema. Pero es muy grave. Nosotros estamos en contacto con la familia, en este caso de Jimmy Altamirano, lo conocemos, conozco a la hermana. Hoy estuvimos reunidos con nuestros equipos y estuvimos reunidos con los padres. Pero además te quiero decir algo que es lo más grave. Más grave o lo que complementa la gravedad, no hay ni idea de quién fue. Claro. Porque uno puede decir fue de esta manera, fue de otra. Están los fiscales investigando. Yo trato de no opinar en causa donde los fiscales están investigando. Ahora, no hay una persecución, no hay una detención. Una pista. Ayer el ministro dijo que había detenido, el fiscal tuvo que aclararle que no. Pero aparte, intendentes, estamos hablando de que una banda narco agarra a alguien de la calle, lo chupa de la calle, como en los peores época de la dictadura, lo asesinan y le dejan un mensaje para la barra. Es tremendo. O sea, no solo el ministro sin ahí, es tremendo. ¿Sabe qué es lo peor? Que ni siquiera podemos confirmar que fue así de grave, pero que todo indica que sí. porque no hay ninguna prueba, ni ningún acercamiento, ni ninguna detención ligada al hecho. Claro. Sí, Pepe, quería hacer una consulta. Pablo, ¿qué tal? José de Carrafilo. Perdón, José, que hace poco fui a Rosario a trabajar y viví en Rosario un tiempito cuando jugué al fútbol y estuve con un amigo y me decía, hay lugares que nosotros, los rosarinos, sabemos que ya no podemos ir. Sabemos por dónde sí, por dónde no y te quiero preguntar algunas cosas. porque uno que leyó el libro Los Monos, esto que vos decís que muchos lo manejan de la cárcel, tan difícil es porque Rosario no tiene un territorio tan extenso como decir, bueno, es acá, es acá y para atacar ese problema y por otro lado preguntarte si vos también puntualmente tenés miedo. Pepe, primero, el 90% de los hechos sucede en el 12% del territorio. planteatelo si querés futbolísticamente, hay que cuidar esa partecita, el 12% del territorio. Entonces, por supuesto que sí, porque eso también la gente lo sabe y a ver, me animo a decir eso también pasa en cualquier ciudad, en la ciudad de Bocas también hay lugares donde la gente no va, pero lo que es increíble acá es que no se puede resolver. en lo otro, yo no siento miedo, pero no por temerario, también te quiero hacer claro en esto. Yo no tengo custodia, no tengo ninguna prevención en esto, creo que es lo que corresponde además porque no tengo ninguna diferencia con ningún ciudadano de la ciudad excepto mi responsabilidad. Pero sí te digo esto, eso no puede implicar no reclamar lo que la ciudad merece porque mucha gente sí tiene miedo y es cada vez más. Más allá de mi sentimiento personal, lo que no podemos permitir es que tengamos una ciudad aterrorizada porque atrás de esto viene un negocio, no sé si me entiendes, que es el negocio de la extorsión, de la baracera, y siempre se origina en el mismo lugar, sale de... Eso lo toma un fiscal, tarda 20 minutos en descubrir que la antena estaba en un penal, en una penitenciaría. Ahora, el rebrote que genera, la preocupación que genera es altísima. Entonces, si se trabaja en serio, si se toma el tema en serio, si se toma el tema de la presión policial y de fuerza de seguridad en serio, nadie sentiría lo que hoy siente. Fernando Carrafiero, le pido disculpas, pero es la nota del día que han estado buscando, al menos esta radio la estuvo buscando todo el día hablar con el intendente, nos parece grave y queremos ponerle micrófono a un tipo que está describiendo descarnadamente la situación de Rosario como autoridad. Fer Carrafiero, allí de Rosario, podés consultarlo a Pablo Hapkin, el intendente de Rosario. Sí, MP, porque hoy en la cobertura que estábamos realizando en el centro de salud, yo lo decía antes en el prólogo cuando iniciamos la conversación, yo nunca, algo más de tres años que el intendente es intendente, más allá de que hace mucho tiempo lo conocemos porque ha sido concejal y diputado varias veces antes, nunca lo vi así, estaba desencajado, desbocado y entiendo que es por lo que él menciona, porque él es rosarino, va a seguir viviendo acá, pese a todo, y porque entiende que hay una situación de mirar hacia otro lado, pero a breve. Pablo, ¿vas a volver a pedirle la autonomía al gobernador de la provincia para que dejen de seguir a ustedes como gobierno municipal, en este caso, las autoridades policiales y sancionar a aquellos que no hagan su trabajo? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero yo quiero también en el día a día respuestas, porque no sabés cómo es esto, entonces yo, lo que uno se harta es nosotros iluminamos, urbanizamos los barrios más complejos para que haya calle, apertura de calle, para que la gente viva con más dignidad, hacemos el trabajo de la conectividad, de ver los cambios en la movilidad, todo lo que nos toca a nivel local, pero el narcotráfico no puede ser un fenómeno municipal, y este es un problema federal y de las fuerzas de seguridad provinciales, y en esto, Fernando, más allá de que la autonomía, porque aún con autonomía, no vaya a ser que a alguien se le ocurra que los problemas de la economía en el narcotráfico se resuelven en el ámbito local, y en eso no me voy a callar, no me voy a callar porque es insoportable y porque la ciudad no lo merece, no yo, a lo mejor Fernando me conoce más, yo, en mi ciudad, en mi vida, de los 13 años que hago política en mi ciudad y hoy tengo esta responsabilidad de ser intendente, pero la ciudad no se lo merece. Intendente, abrazo inmenso, a disposición, sabemos que Radio La Red tiene muchísimos seguidores que somos locales allí porque es futbolero, porque nos escuchan en las repetidoras allí en Rosario, a disposición para difundir el apoyo que necesita usted, sabemos que se encuentra solo, bueno, hoy usted acaba de contar que habló con el presidente de la nación, que habló con el jefe de gobierno porteño, que habló con autoridades, a disposición cuando quiera difundir, y cuando se encuentre solo va a encontrarnos a nosotros para poder ayudar a difundir y mostrar su enojo y su preocupación. Abrazo grande, intendente. Muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo grande y un abrazo a todo el equipo. Pablo Hapkin, la nota buscada por todos los medios de la Argentina, por todos los medios de Capital, por nuestra radio, cayó acá, nosotros somos un programa por ahí que a veces nos estamos divirtiendo, pero impecable la felicitación a la producción que la estaba buscando para todos, para todos los programas y justo el intendente aceptó charlar con nosotros ahora y contar su...